Música Dejo de tu amor mi vida es triste Mi pobre corazón que tanto te ama Nuestra ausencia tan larga no resiste Vení con tu mujer, no seas ingrata Nuestra ausencia tan larga no resiste Vení con tu mujer, no seas ingrata Tú sabes que te quiero eternamente Que para mí no existe otro cariño Si nadie como yo puede quererte No me engañes ni dejes al olvido Si nadie como yo puede quererte No me engañes ni dejes al olvido Tuyo en mi corazón, tuya en mi vida Espero de tu amor y a tu regreso Sin tu ausencia de comida es mi herida Y aunque no vuelvas más, siempre te espero Sin tu ausencia de comida es mi herida Y aunque no vuelvas más, siempre te espero Tu abandones, ya vas al que te ama Y como yo que te amo y no comprendes Si yo por tu querer me arranco el alma Y te espero con la paz y tú no vienes Si yo por tu querer me arranco el alma Y te espero con la paz y tú no vienes ¡Qué lindo!